¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume hermanas El día de hoy el video no es necesariamente de chisme, vamos a estar hablando acerca del nuevo drama que va a protagonizar mi comadre Imino y mi comadre Kim Go Eun a quien vimos en el drama Goblin porque estamos de que a nada de que se estrene este nuevo drama ¿Hay aquí? ¿Por qué yo vivo? De la Netflix, entonces hermanas de que ustedes lo van a poder ver, obviamente si tienen la Netflix La producción del drama ya reveló algunos detalles acerca de esta historia, algunos datillos sobre los personajes Así que si ustedes se quieren enterar acerca de todo el elenco, de algunas curiosidades de este drama que todavía nos está transmitiendo Y que promete volarnos la peluca Quédense conmigo en este video, no sin antes suscribirse Activar las notificaciones para que YouTube les avise cada que estoy subiendo un nuevo video Para que tengan que ver ahora en la cuarentena comadre, si no se me estén aburriendo, nada más estén de ociosos ahí También siganme en mis redes sociales, les voy a dejar los links en la caja de descripción Si les sale algún anuncio en este video no lo quiten, veanlo completo porque así me ayudan a que yo les pueda seguir trayendo más videos con la chisme coreano Oigan comadres, y si de repente volteo hacia allá es que aquí tengo la computadora con todas las notas que tomé acerca de este tema Porque es mucha información y pues ajá, ya estoy yo grande y entonces ya no retengo fácilmente tanta información Pues bueno, resulta que The King Eternal Monarch, como todos sabemos, es el primer trabajo de mi comadre y mi no Luego de su salida del servicio militar Y este drama rápidamente llamó la atención del público, no solamente por la confirmación de Amy No Sino porque también se informó que mi comadre Kim Go Eun, actriz a quien vimos junto a mi comadre Gon Jo en Goblin Ya había confirmado su participación y además de que el elenco era una gozadera Este drama les digo que promete, uff, de que volarnos la peluca, vamos a quedar calvas Por otro lado, la creadora de este drama, o sea la ionista, no es ninguna nada que verienta Mi hermana Kim Eun Suk, quien es la mente maestra detrás de toda la historia de este nuevo drama Pues es la misma comadre que nos regaló historias como The Hears Donde también trabajó al lado de mi comadre Amy No y de mi comadre Park Shin Hye También fue la creadora de Goblin, como les quedó el ojo Esta señora fue la mente maestra detrás de Goblin Y detrás del famoso drama Descendants of the Sun Donde participó de que mi comadre Song Young Ki y Song Hye Kyo Ya ven que ese drama también de que, uff, fue la sensación Pues como les dije comadres, agárrense porque esta nueva historia de Amy No Promete hacernos volar la peluca a niveles nunca antes vistos Pues la historia, supuestamente, nos va a narrar la tragedia que sucede en dos mundos paralelos Al principio yo no entendía porque también estoy como media sonza Y yo creí que iba a ser un drama que se sitúa en el tiempo actual de Corea Y en el tiempo antiguo de Corea Pero no comadres Por lo que entendí, este nuevo drama va a contar la historia de dos mundos Que viven casi en el mismo tiempo Solamente que uno de ellos es gobernado de manera democrática O sea, la Corea que conocemos Y el otro mundo, pues pobres de mis comadres Porque nada más son gobernadas de que por un monarca O sea, de que ahí la democracia no existe Entre los dos mundos se abre un portal Se abre una puerta endemoniada Porque una vieja loca del cielo O una deidad muy así Pues se vuelve loca y manda un demonio a los dos mundos Y entonces se abre una puerta Entonces mi comadre Imino, que es la monarca del mundo Pues donde no hay democracia Va a tener que buscar a una detective en el mundo Que se podría decir que es la Corea normal Para que le ayude a cerrar la bendita puerta Porque, o sea, de que si no cierran esa puerta La demonia se vuelve loca y mata a todas Bueno, no sé si mate a todos Pero lo que nos trata de contar la historia Es que este demonio tiene que ser regresado al mundo de las deidades Y entonces mi comadre Imino en su papel de monarca Y mi comadre Kim Goun, que es una detective Pues se van a encargar de cerrar de que la puerta Ahora, este es un drama de romance fantasía Entonces, pues al final estas dos se van a terminar enamorando Estas dos viejas van a terminar de que va habiendo una por la otra Vamos a ver si quedan juntas Porque, pues tienen que quedar juntas Yo digo, no sé Bueno, ya ven también que la Goblin nos volvió locas La Goblin nos llevó por una montaña rusa de emociones De que no sabíamos si se iban a quedar juntas Sabemos cuál es la temática o la línea de sucesos de los dramas Y seguramente estas dos van a terminar bien enamoradas Pero, pues vamos a ver quién es la que se queda en el mundo de la otra Porque, pues no, o bueno, al no ser que puedan encontrar la forma de cruzar los portales Cada que, pues, quieran Al igual que en Goblin y al igual que en La leyenda del mar azul Que fue el último drama que protagonizó mi comadre y Mino Va a haber personajes en este nuevo drama que van a tener dobles personajes O sea, va a haber actores que van a ser dobles personajes En un mundo son algo y en el otro mundo son otra cosa Pero ellos no saben Ahora, esa es como la hipnosis general de este nuevo drama Pero vamos a hablar acerca de los protagonistas Vamos a hablar de sus personajes Y de otros actores que también tienen relevancia dentro de esta historia El primero de ellos, vamos a empezar por el grande Mi comadre y Mino Obviamente tenemos que hablar de esta señora Porque, pues a pesar de todo A pesar de que anduvo un poco desaparecido Porque, como les dije La comadre se fue durante 2017 y durante 2018 A cumplir con su servicio militar La señora y Mino no es ninguna novata Mi comadre no es ninguna nada que verienta Todos sabemos de los dramas y de las historias que ha protagonizado Y Mino nos guste o no nos guste su trabajo El nombre de Y Mino dentro de una historia es sinónimo de éxito Porque por algo, pues la comadre ha sido nombrada el rey del Hallyu Bueno, pues esta señora que todos amamos Nos promete volarnos la peluca con su personaje en este drama Aunque hay que ver el drama No podemos sacar ya conclusiones apresuradas Su último drama fue Legend of the Blue Sea Al lado de mi comadre Jun Ji Hyun Otra comadrita reina de los K-dramas Que por cierto, hay fuertes rumores Que mi comadre Jun Ji Hyun se va a unir A la tercera temporada de un famoso drama Que está produciendo Netflix Con un personaje principal Si ustedes se quieren enterar de esta chisme Váyanse al video anterior que subí a este Que es de chisme coreano Porque ahí les platiqué De todo esto que está sucediendo Con los dramas que está produciendo la Netflix Ahora, en este drama mi comadre va a ser El que encarnará el papel del emperador Del mundo paralelo al mundo de las Coreas Entonces, por la descripción de su personaje Se ve que va a ser como de que muy mono Les digo que yo no entendía Porque yo creía que este drama también iba a ser Como parte antiguo, parte actual Como lo fue Goblin Como lo fue la leyenda del mar azul Pero no, porque supuestamente Este otro mundo paralelo Que se desarrolla dentro del drama Pues también como que hay mucha tecnología Porque hasta va a haber Un personaje que se encarga de manejar Las redes sociales del emperador Lee Jong, que es el nombre del personaje De mi comadre Imino Que por cierto, su personaje Ay no hermanas, va a estar marcado por la tragedia Porque a pesar de que él es un emperador De que maneja toda una nación La señora está amargada No le gusta que la toquen No le gusta reírse Está muy afectado por el trauma que sufrió Cuando asesinaron a su padre Por un complot Originado por un familiar muy cercano Y de que a ella me la crió Una abuelita coreana Muy mona a ella Que también es un personaje Dentro de la historia Pues la comadre amargada Pero seguramente cuando conoce El personaje de mi comadre Kim Go Eun Pues miren De que se le pinta el mundo de rosa Porque solamente hay dos personas Que pueden como hacerlo sonreír Que es su mejor amigo Y que seguramente la otra va a ser Mi comadre Kim Go Eun El personaje de Iminok A pesar de que es un hombre muy ocupado Porque se supone que es monarca A él eso le aburre mucho Entonces él de repente se escapa De su reino De su imperio Y en una de esas escapadas De que de repente se da cuenta Que ya no está en su reino Que ya está en otro lado Y pues es el mundo Al que pertenece mi comadre Kim Go Eun Entonces ahí ella queda loca Porque dice Ay no Cristo Esto no es No es mi tierra Después está el personaje De mi comadre Kim Go Eun Que se va a llamar Jun Tae Ul Que ella es una detective Ella es una policía detective Que debido a todo lo que ha pasado En su infancia Y debido a que se ha abierto paso Por ella misma Ella tiene la certeza De que toda persona Que comete un crimen Tiene que ser castigada Entonces por eso es que Ella es una detective Como de las chingonas Y se encuentra con el personaje De Ymi No Y entonces Mi comadre Ymi No Le dice ¿Sabes qué comadre? Pues de que Yo no estoy en mi mundo Yo vengo de otra tierra Aquí no sé qué pasó Se abrió un portal Y entonces pues Ayúdame Ayúdame a regresar Y ayúdame a encerrar A la demonia esta Que nos está haciendo mal A todos Mi comadre Jun Tae Ul Pues no le cree Dice Ay nuestra vieja está loca Yo que le voy a andar creyendo Pero poco a poco El personaje de Ymi No Como que le da Pues cosas Datos certeros Entonces mi comadre Ya empieza a creer Y al final termina creyéndole Como Gloria Trevi Yo le creo Le creo Le creo Si él me dice Que la luna es de queso Yo le creo Así verito Mi comadre Termina engatusada Termina luego seguramente Muy enamorada Pero mi comadre Kim Jong-un Es de estos personajes Que van a tener dobles vidas Porque mientras En el mundo De la Corea Democrática Ella es una detective En el otro mundo De donde proviene Mi comadre Lee Min-ho Ay es que se me olvida El nombre Lee Jong Lee Jong es el personaje De In-mi-ho De donde Del otro mundo Del mundo monarca Allá ella es una Agárrense Ella es una delincuente Ay no Ahí va a dar un giro En la historia Seguramente Mi comadre Se hace llamar Luna Y de que es una Uf Una Una fichita Porque ya hasta estuvo En la cárcel allá Por cierto A mi comadre Kim Jong-un No la hemos visto En nuevos dramas Desde su participación En Goblin Porque lo último Que hizo De dramas Fue Goblin En el año 2016 Y 17 Que fue cuando finalizó Pero eso no quiere decir Que mi comadre No haya estado haciendo nada Porque ella se ha centrado En protagonizar películas Durante 2018 Protagonizó Sunset In My Home Tom En 2019 Hizo Toon In For Love Y en 2020 Hizo Hero El siguiente actor es Who Dong Wang Quien interpretará A dos personajes Uno de ellos Es un policía En el mundo Donde existe Kim Go-un El personaje de Kim Go-un O sea El mundo de la Corea Democrática Ahí él es un policía Que miren También mi comadre Tiene una historia En su personaje Uf Primero la comadre Era privilegiado Porque era hijo único Y entonces él tenía muchos sueños Luego Su familia tiene Más hijos Y entonces De que mira comadre La situación está muy mal Salte de la universidad Ve truncada la carrera Luego Tiene un accidente Entonces mi comadre Va al hospital De ahí Ya cuando está en el hospital Cuando ya Merito Sale del hospital Que ya se compuso Le llega Pues de que la carta Para que se vaya al servicio militar Se va al servicio militar Y ya cuando está a punto De terminar el servicio militar Se encuentra A Lee Jong El personaje De Imi No Y pues de que nada más Pura tragedia Mi comadre Se ve que es un personaje Del mundo democrático Va a estar muy divertido Pero En el mundo De donde proviene El monarca O sea De donde proviene El personaje de Imi No Ahí él Es el mejor amigo De Imi No Pero también es su guardaespaldas Y es un personaje clave Porque él Es el único Que puede hacer Sentir bien A mi comadre Imi No Él es el único Que puede Hacer lo que se ría Como que lo consuela Pues es su mejor amigo Y entonces Con él ha estado Y él lo ayudó mucho Cuando perdió A su padre Porque eran de que amiguitos Dentro del drama Va a haber dos personajes Que van a ser Como el triángulo amoroso De cada uno De los personajes principales Y que uno de ellos Creo que es la villana Va a estar Mi comadre Kim Kyun Nam Que es un actor Que va a interpretar A Kan Shin Va a ser un policía Un policía en jefe Como que el detective mayor Pero que también está enamorado Del personaje De mi comadre Kim Go Un Pero luego Como mi comadre Se enamora Del personaje De Imi No Entonces Ahí ya hay triángulo Él va a estar luchando Por el amor De mi comadre Kim Go Un De su personaje Y luego está La comadre Jun Eun Chang Una actriz Que va a interpretar El rol de Gun Seo Ryun Que Ella es como De que la alta alcurnia Ella es muy finolis Ella es muy diva Muy mona Porque ella es como Primer ministro La más joven Y de que Estudió Y luchó muchísimo Para llegar a la posición Que tiene Y luego Ella se divorció Y a ella No le dio miedo Utilizar su divorcio Para poder Cumplir con sus objetivos Pero ¿Qué creen? Pone el ojo En el personaje De mi comadre Imino Pone el ojo En Lee Jong Y entonces De que es su víctima O sea De que ella Se quiere casar Lo quiere enamorar Ahí hay otro triángulo Entonces Seguramente Por lo que leí Esta señora Va a ser la villana De este drama Y va a tratar De separar A mi comadre Kim Go Un Y a mi comadre Imino Y entonces De que ella Va a ser la A ella es a la que Hay que odiar A ella es a la que Tenemos que odiar Y seguramente Para lograr separarlos Va a estar haciendo Alianzas Con otros personajes Que por aquí Ya vi quienes Podrían ser No voy a dar nombres Porque miren Ya me hice un chingo De bolas Con los nombres Va a estar el tío Del personaje De Imino Y este señor Fue el que propició Todo el complot Y todo el plan Para asesinar Al padre De Imino Por eso Mi comadre De que la va a odiar O sea Ni en pintura Lo puede ver Luego va a estar Una abuelita Muy mona Ay esta actriz Yo la adoro Ella ha participado En un chorro De dramas Pero ella Va a interpretar A la nana Que se va a hacer Cargo de la crianza Del pequeño emperador Cuando muere su padre Ella se va a encargar De hacerlo Pues de que Un hombre de provecho Y de ahí Ya hay una lista De personajes secundarios Que se van a ir uniendo A la trama Hay muchos rumores De que este drama Podría caer Al igual que Otros dramas En esta tendencia De hacer series De que una temporada Segunda temporada No sé hermanas Porque La mayoría de dramas Que están haciendo Segundas temporadas Son dramas Co-producidos Por Netflix En este drama Netflix no tiene Nada que ver No se ha anunciado Que sea coproductor O que haya invertido En la producción De este drama Lo único que se informó Es que el drama Si va a llegar A la plataforma De Netflix O sea Si lo van a poder ver A través de Pues de su cuenta De Netflix Si es que ustedes tienen So Aquí abajo En los comentarios Díganme si me entendieron Para empezar Y si me entendieron Díganme ¿Cuál es su personaje favorito? Yo No sé por qué Siento que mi personaje favorito Va a ser el mejor amigo De Emi No Que al mismo tiempo Es su guardaespaldas Es como les dije John Eunzop Siento que él va a ser El personaje encargado De la comedia Como que el chistosito Porque su personaje En el mundo De En el mundo democrático En el mundo actual Digamos Se ve muy Como muy A pesar de que le han sucedido Demasiadas cosas Siento que Él va a ser el divertido Él va a ser como El jijiji Y no sé por qué Va a ser también Muy buena conexión Con el personaje De Emi No Que bueno Les digo que En su mundo De Emi No Él es su guardaespaldas Estoy muy emocionado Por ver a Kim Goe Nuevamente en un drama Porque yo quedé Muy enamorado De ella Cuando hizo Goblin A ella Si le creo Sus lágrimas Ella hasta llora Con mucho dolor También eso es lo que Nos promete este drama Que no se va a centrar Únicamente en el romanticismo Sino que también Se centra En esta parte De la fantasía Y del melodrama Y seguramente Nos va a hacer Sacarlas de cocodrilo Porque mi comadre Kim Goe Pues si es de esas Que llora Pero llora Con intensidad Acuérdense Como nos hizo berrear Y como nos volvió Locas en Goblin Y pues bueno comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en mis redes sociales Si quieren que yo les haga Más reseñas De otros dramas Díganme Y yo se las hago Con mucho gusto comadres Y pues nada Nos vemos hasta el próximo video Bye bye